Muy buenas a todos, hoy en el vídeo de cómics os hablaré de uno en especial que me ha gustado mucho que de hecho es el que veréis en el título, pero quiero recomendaros otro que he leído justamente antes de leerme del que os hablaré y no le hago un vídeo en sí propio porque aparte de que ya lo tengo guardado pues no lo sé realmente En cuestión es el cómic uno de Batman y se llama La Maldición que cayó sobre Gotham es un cómic estupendo, totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados de ver sobre el Caballero Oscuro y nos traslada al año 1928, sí, sí, 1928, incluso empieza mucho antes la historia en sí, pero esto lo iremos descubriendo poco a poco cuando leáis el cómic y la verdad es que salen unos personajes que los identificas pero tienen un rol distinto y me parece una genialidad por parte del guionista el dibujo está muy bien, tiene unos matices muy recalcados muy, muy, están hechos, es el tipo de dibujo que le queda bien a este tipo de obras porque es una obra bastante oscura y además ya cuando vas viendo el cómic pues los colores pues son unos colores pues diría que unos tonos pastel pero azules, negros, o sea, todos colores oscuros, ¿no? porque tiene tela y también este cómic os puede gustar mucho, sois amantes de Lovecraft porque mama muchísimo de la llamada de Cthulhu o sea, mama un huevo, es que además te lo dicen y nada más sobre este cómic, espero que si lo leéis os guste, que me digáis si os ha gustado y bueno, pasemos ahora al cómic que nos interesa en este vídeo creo que también ¡Empezamos! Bien amigos, hoy vamos a hablar de un cómic de La Viuda Negra a ver, que se vea bien plastiquito, bueno, lo veis así más o menos ¿vale? por aquí atrás, pues así ¿vale? se llama Juegos sin Restricciones y el cómic, jeje yo me he encontrado aquí una viuda negra totalmente desatada totalmente con una mala hostia que flipas eso me ha gustado mucho la historia es muy humana porque esto realmente pasa desgraciadamente y lo que más me gusta es esto que no es una... que no es ficción la cosa es así y eso es uno de los puntos fuertes de este cómic luego hablaremos del dibujo y de mis otras impresores pero en sí el cómic va sobre la viuda negra pues se ve que la matan y la resucitan o algo muy raro porque tengo que leerme historias las que te dicen aquí para que te enteres más de lo que le pasa a esta chica y bien, al principio pues está con el Capitán América porque tienen que encontrar a un doble del Capitán América al final lo encuentran, le penden candela y se pidan sí, 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 es así de rápido no hay más o sea, es así entonces esta mujer pues de todo lo que ha pasado y de todo lo que le ha pasado últimamente pues está... yo la veo como muy desquiciada como que tiene que... necesita acción y acción de la suya de la que le gusta a ella cosas que el Capitán no haría nunca por ejemplo entonces ella se pira se pira a una isla que se llama Madripoor o no sé cómo o no sé si es Madripoor, Madripoor o vete a todos a ver no, pero bueno la cosa es que allí se entera de que bueno, cuando ya está allí y ya tienes pues algún altercado pues se entera de que existe un juego que se llama Juegos sin Restricciones o sea, el número no se lo han currado mucho pero es brutal porque se supone que es un juego que está dentro de la Deep Web ¿no? y si ya sabéis que es la Deep Web sabéis que no es nada bueno lo que hay allí nada en absoluto y más que nada pues representa que es una red de un hijo de su madre con el objetivo de coger a niños grabarlos ¿y qué les hace esos niños? no les hace guarradas pero si los tortura y los mutila y les hace muchas putadas ¿no? y eso es por lo que digo de que es un cómic pues en sí humano porque esto pasa esto pasa realmente y es una putada y la trama es esa tiene que encontrar quien lo hace quien lo dirige quienes son pues ya se sabe que la gente que maneja todo esto pues es gente de pasta y en definitiva el cómic es este ¿no? y dice hostia pues vaya historia más chorra ¿no? hombre pues yo no la veo para nada chorra yo lo que digo es una historia muy bestia que es desgraciadamente real y que bueno pues a mí me ha gustado mucho no es una viuda negra a la que estoy acostumbrado a ver porque no es así yo estoy acostumbrado a ver la del UCM y alguna aparición que ha hecho en algún cómic que he leído pero nada viuda negra otro rollo este es totalmente distinto es un rollo muy desatado muy furiosa muy chapó chapó me ha encantado y la verdad es que el dibujo también está muy chulo no es para nada esta de aquí que este dibujo también está chulo pero no es para nada esta de hecho es pelirroja y es lo que digo que es una historia muy bien hecha es sencilla no te lias no no tienes que ni volver aquí ni volver allí ni nada de nada es una historia totalmente directa y que va muy bien para saber un poquito más de este personaje ¿no? que realmente no te explica mucho de ella solamente te explica pues que le ha pasado en los cómics que le ha pasado esto y que bueno bueno si los quieres leer pues aquí te los ponen y está genial porque de hecho quiero adquirirlos si se puede y este cómic está guionizado por las hermanas Soska que no las conozco y supongo que el dibujo lo hace este tal Flaviano que tampoco lo conozco pero bueno os voy a leer lo que pone aquí sobre estas chicas para que lo sepáis la viuda negra ha vuelto de la mano de las canadienses Jen y Silvia Soska directoras de cine American Mary Rabbit y guionistas del cómic Kill Crazy Nymphos Attack conocidas por abrazar la violencia hiperbólica hasta límites insospechados y en este cómic hay violencia eso os lo puedo garantizar las Soska hacen de Natasha un sujeto de acción desatado que es lo que iba diciendo yo Natasha una viuda negra totalmente bestial brutal y que se debate entre si títeres cíborg o sombra vale pues esto es lo que hay este tomo contiene los números del 1 al 5 y me ha parecido completamente sensacional una buena historia los personajes que salen pues hay algunos que conozco como por ejemplo el como se llama el varón Zemo sale pero no hacen nada sale dientes de sable que yo cuando lo dije hostia este es dientes de sable totalmente distinto a lo que yo estoy acostumbrado a ver también sale el Taskmaster el que va a ser el malo de la película de la viuda negra pero aquí es un bufón y el malo es un cabronazo ya ya lo sabéis por qué ya lo sabéis y es una historia que me ha impactado pues bastante ¿no? porque es es muy dura realmente es muy dura y yo diría que ya está si os ha gustado el vídeo dadle a like suscribíos porque me hacéis un gran favor y nos veremos en el próximo vídeo adeo adeo adeo